Y fue muy lindo compartirlo con mi familia. Fue una experiencia nueva. Habían ido las cadáveras, pero aún ahí no me hubiera la primera vez. Yo tenía un poco de miedo de cómo le hubiera pasado, porque se sufre mucho cuando afuera. Uno está adentro y sabe lo que va a hacer, sabe a qué está preparado para eso. Pero la familia, la gente, no está preparada para eso. Y en cada vuelta, en cada paso que nos veíamos, su cara de alegría era muy gratificante. O sea, emocionalmente fue, sube siempre bien. Fue muy importante estar con él o compartirlo con él. Fue muy bueno. ¿Cómo quedaste físicamente después de semejante esfuerzo de meses? Sí, algo insólido, pero el domingo y lunes realmente muy bien. Muy, muy bien. O sea, estaba, no para el lado de vuelta, pero estaba muy, muy bien. Ya el martes los músculos empiezan a relajarse, la mente, la cabeza y empezaron los dolores. Dolores, realmente no, ni dormía. Muy, muy dolorido, muy dolorido. Y bueno, después son dos días duros. Martes y miércoles y ya el día jueves da un poco mejor. No pude nadar, lo ideal es nadar. Después de semejante cabeza no se pudo nadar. Estaba muy frío, mis defensas muy bajas. Entonces era peligroso nada. Recién hoy nadé un poco y me siento todavía recuperándome. Después de semejante competencia, haber participado, ¿ya estás pensando en un próximo ángel? No, sinceramente no. No, no, no. Hay otros objetivos en mente, objetivos personales y hoy tienen prioridad eso. Sinceramente uno cuando termina cabeza quiere volver a comer, es una realidad esa, pero no, no. Por el momento bajamos los, bajamos la turbina, los motores de la ansiedad, los guardamos un tiempito y... Pero sí, hay en el tintero algunas ideas. Pero bueno, ¿dónde está el problema? O sea, para volver 2017, Brasil, el 20 de junio hay que pagar la inscripción. Sinceramente son muy cortosas y no estoy ni en condiciones ni económicas ni psicológicas de volver a enfrentarse a semejante ahora, hoy. Quiero descansar un tiempito de todas esas cuestiones y... Pero yo pienso que para fin de año, medio de año, perdón, a fin de año ya voy a tener definido una... un próximo ángel. En 2017 voy a acabar con un ángel, segurísimo. No definido todavía la fecha ni el lugar. Pero Brasil no va a ser, o sea, Florianópolis no va a ser. Puede ser otra opción, están ahí dando vueltas. Pero bueno, ya da tiempo, 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 todo se da, o sea... Pero seguramente en 2017 voy a acordar con Ironman. Muy bien, felicitaciones. Dale, muchas gracias. Gracias a, bueno, primero agradecer a mi familia, que el aguante que hizo fue impresionante. A mis amigos, que ya me multaron el fin de semana que hay que comer asado y salir y divertir sus datos. A mis alumnos, por todo el aguante de siempre, mis locuras y mis mal humores a veces. Pero bueno, siempre uno tiene que mejoren, incentivarlos a que hagan cosas. Y desde acá a mis esponsos, ¿sí? Fueron muy importantes. Sentí realmente el apoyo de la gente, del pueblo, de mis esponsos, ¿sí? Fue muy bueno, fue importante para mí. Y bueno, si uno quiere sumar a esponsores de locura, bienvenido sea. En realidad, no soy atenta profesional, simplemente es incentivar a la gente que se mueva. Incentiva a la gente que se mueva en buscar cosas, en ir para adelante, en buscar sus sueños. Ese es mi motivo de que hago esta locura de ser triatleta Ironman.